Bien, ayer nos reunimos por la tarde, el equipo técnico del Ejecutivo, el Intendente Municipal y los delegados de ATE. Se presentaron propuestas alternativas, como se había pautado en la última reunión que se realizó, donde se presentaban propuestas de incorporación al básico y determinados montos de incorporación al no remunerativo. Como propuesta, se presentó incorporar 300 pesos al básico, en todas las categorías, desde la 12 hasta la categoría 24, y agregar 100 pesos como no remunerativo también a cada uno de los escalafones municipales. Desde ahí, la incorporación se va a hacer 150 pesos al básico en el mes presente, en el mes de agosto, y los restantes 150 se van a incorporar en el mes de septiembre. En el mes de agosto también se incorpora un 50 pesos como no remunerativo, que se termina de completar otros 50 pesos como no remunerativo en el mes de septiembre. Con este incremento, es importante recalcar que nosotros, en el mes de enero, se pagaba un básico en una categoría 12 de 932 pesos, y al finalizar septiembre vamos a estar abonando el 100% más de básico, es decir, que llegamos a un básico de 1912,85. Similar nos pasa en todas las categorías, donde tuvimos un incremento del 100%, que es importante destacar porque es un costo, es importante la incorporación que hace el Ejecutivo, y es una lucha que se viene dando o discusiones en realidad o mesas de diálogo que vamos teniendo desde hace un año, tanto con el gremio de UPCN como el gremio de ATE. En el mes de marzo se incorporó, se hizo en realidad el primer incremento, donde hubo un incremento del básico y también de 300 pesos no remunerativo, que paulatinamente fueron incorporándose, que fue una primera mesa de diálogo que hemos tenido con el gremio de UPCN, y ahora en esta segunda instancia, con el gremio de ATE, donde hemos incorporado nuevos valores al básico de los sueldos municipales. Y en el día de ayer se firmó justamente un acta donde los delegados aceptaron la propuesta del Ejecutivo.